Hola muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo análisis en esta ocasión de Tomb Raider Definitive Edition. Como ya sabéis lo acabamos hace unos días y he todos sus puntos buenos y quizás algunos malos por el paso del tiempo. Quizás si lo miramos desde la perspectiva de hoy día no esté todo lo pulido que debía. ¿Por qué digo que es un juegazo? Vamos a primeramente enumerar lo bueno, tiene una buena historia, te mantiene en tensión todo el tiempo, gráficamente luce muy bien salvo por algunos aspectos. La jugabilidad es muy buena, el sistema de apuntado, las diferentes variantes, conforme vas evolucionando el personaje en su sistema de habilidades. Lara está muy bien trabajada, se nota que es una Lara inexperta que ha ido recibiendo de su padre pues conocimientos y tal pero que nunca lo había puesto en práctica. A base de errores va evolucionando y el personaje vas viendo cómo se va creciendo. Tiene diferentes tipos de evoluciones en su sistema de desarrollo y va evolucionando Lara hacia una vertiente o hacia otra como cazadora, supervivencia... Y me ha gustado muchísimo. Luego la evolución de las armas, vas consiguiendo trozos de armas para ir mejorando cada una de ellas. Cada tres piezas de un arma concreta, podías evolucionarla y pasar por ejemplo de ser una escopeta normal a ser una escopeta de caza. Y todo eso me ha encantado, la verdad. Me ha encantado. La banda sonora es impresionante, es el apartado artístico y gráficamente, salvo por un par de detallitos, está muy bien. Lo he jugado a 4k y a 60 fps y está genial el juego. Es cierto que se empezó a subir como gameplay en el canal y que finalmente acabó como directo porque consideraba que así era más disfrutable. Pero yo en todo momento lo he estado jugando a 4k aunque los directos han sido en 1080 porque no tengo más velocidad de conexión a internet. Estos son los puntos buenos, incluso los personajes secundarios se diferencian muchísimo entre sí, no son genéricos y están muy bien, muy bien y la historia es apabullante. Y ahora pasamos a los puntos malos. El tiempo le ha hecho un flaco favor, o sea, está un poco en su contra en algunos aspectos. Yo parece ser que tengo muy mala suerte, pero he visto bastantes bugs en este juego. Personajes que no acaban de caerse, ciervos que los cazan y se quedan a lo mejor en mitad de un matorral o un árbol y no puede recoger la recompensa por haberlo matado. A veces cuando Lara se sube a algún tipo de peldaño o se va a subir a alguna plataforma también como que tiembla un poco, como que da así el paso en falso, y no acaba de subirse bien, pero se notaba que no iba bien la cosa. En muchísimas ocasiones parecía como que le estaba dando algo de viento y estaba el pelo siempre así como muy muy de punta, lo que es la cola, y no se movía de una manera muy natural. Tiene estos pequeñitos defectos técnicos y gráficos, pero luego todo lo demás es una maravilla, es una punetera genialidad, ¿no? Con perdón de la palabra. Y por todo esto, yo a este juego a día de hoy no sé, visto en 2013 si le daría otra puntuación, pero son errores, no dejan de ser errores. Yo a este juego le daría un 8,5 sobre 10. No es mala nota, pero si se hubieran ocurrido esos fallos con algún tipo de actualización o parche como actualmente se suele hacer, sería digno de un 9,5 o un 10. Pero bueno, las cosas son como son y este juego no va a variar. Me ha encantado. Y aquí vamos a dejar el análisis, compañeros. Y nos vemos en un próximo análisis de últimas impresiones. Así que nada, chao. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.